Durante los años 80 y 90 se produjo la generalización de la gestión por competencias dentro de los recursos humanos. Aquella generalización vino acompañada del desarrollo de diccionarios de competencias específicos para las empresas. Lo que pretendían aquellos diccionarios de competencias y los procesos de gestión de recursos humanos que los acompañaban eran fundamentalmente el poder medir aquellas actitudes, sensibilidades asociadas a lo que se venía a llamar habilidades blandas o soft skills. Aspectos tales como la planificación, la visión estratégica, la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la comunicación... Con el tiempo se tornaron realmente poco manejables. A los directivos les costaba concretar cuáles eran las competencias clave, a los managers intermedio les parecía imposible poder aplicar todo aquel complejo sistema a las entrevistas de gestión del desempeño y al seguimiento de las personas que tenían en su equipo y en general en la empresa conformaban sistemas que eran incomprensibles. En forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era. Generaban incluso efectos adversos contrarios a lo que se buscaba que era alinear el desempeño de las personas con la estrategia de la organización y así a medio y largo plazo poder obtener mejores resultados. Sin embargo eso no significa que el concepto de competencia haya pasado de moda o se haya tornado inútil. En realidad todos sabemos que gran parte del éxito profesional proviene de tener unas competencias personales que potencien tu conocimiento y tu desempeño. Así por ejemplo todos sabemos la importancia de influir, de negociar, de comunicar bien, de coordinarnos con otras personas, de colaborar o de poder dar un servicio excelente al cliente basado en esa vocación de servicio. Por lo tanto tenemos unos sistemas que no funcionaron en el pasado pero un concepto central que es el de competencia que es muy interesante y que sigue siendo clave para el desempeño individual y para la estrategia de las organizaciones. Para poder evaluar competencias con el fin no solamente de medir el desempeño individual sino también el potenciar, el desarrollar esas competencias en las personas y así obtener resultados dentro de la organización a medio y largo plazo se están empezando a aplicar sistemas, proyectos, procesos, métodos relacionados con la certificación de competencias internas. Veamos con un ejemplo la importancia de dicho concepto. Discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Imagina que eres el director de un hotel y estás pensando qué personas poner en la recepción de ese hotel. Evidentemente esas personas que están ahí deberían haber demostrado una serie de competencias que las hacen óptimas para estar en ese puesto. Una de esas competencias podría ser, por ejemplo, la orientación al cliente. Bueno, en tu empresa, en el hotel, podrías establecer una escala de medición, de valoración de esa competencia de orientación al cliente, por ejemplo, en tres niveles que le permitan a las personas ir progresando en la función que están desempeñando. Por ejemplo, en la parte inicial podrían ser todas aquellas personas que demuestren que siguen los procedimientos establecidos por la organización. Un nivel de competencia inicial que podría fundamentalmente consistir en seguir los procesos establecidos por la organización de manera que se completen de forma correcta tanto los check-in como los check-outs en el hotel. En el nivel medio podrían estar las personas que además responden correctamente, de forma adecuada, cuidando a los clientes cuando reciben una pregunta o una consulta por parte de los inquilinos. Francamente, querida, eso no me importa. Ahí tendríamos que tener en cuenta, evidentemente, ya aspectos relacionados con la comunicación, con la cordialidad o, por ejemplo, con la calidad de servicio. Y finalmente, podría haber un nivel superior que para demostrarlo, aparte de poder demostrar los otros dos niveles, serían las personas que fueran capaces de inferir en qué medida el cliente está satisfecho o que podrían proponer a los clientes en función del segmento del colectivo al cual pertenecen. No es lo mismo una persona que viene por negocios y se va exclusivamente a alojar una noche, que una familia que van a estar alojados durante una semana y van a estar haciendo turismo en la ciudad. Bueno, pues ya tendríamos de forma sencilla montados nuestros niveles competenciales. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, si me contratas un proyecto de consultoría, te diré cómo hacer todo esto de forma exitosa. No, 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 ya en serio. Aunque bueno, si me contratas, perfecto. Para obtener la información más objetiva sobre esa valoración y saber las personas que van a desempeñar ese puesto de recepción, en qué nivel de los tres se encuentran y qué podemos hacer para que vayan progresando, tendremos que tener en cuenta diversos puntos de vista. Por ejemplo, es esencial tener en cuenta la opinión, aunque no solamente, de su manager. A través de las entrevistas, seguimiento y el sistema de gestión del desempeño para manager que hayamos establecido dentro de la organización. Una segunda parte puede ser hacer observaciones periódicas. Una tercera parte es hacer un assessment basado en casos, saber cómo la persona podría actuar en distintas situaciones. Y una cuarta, por ejemplo, es la propia opinión de los clientes que visitan el hotel. Pues fijaos que en cinco minutos te he contado cómo montar un sistema de valoración por competencias que realmente funcione y que además promueva el desarrollo profesional de tus empleados. Como siempre, para cualquier consulta, duda, si quieres contar con nosotros para que te ayudemos a hacer todas estas cosas, puedes contactar con nosotros en los comentarios de este vídeo. Estaremos encantados de charlar contigo. Hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.